Inferciente sobresaliente Se lleva de cerdito, se lleva de cerdito, felicidades, y otro, uno del cuadro del pato, y otro del cuadro del pato. Vuelve a nada, vuelve a nada, vuelve a nada, vuelve a nada, destina el tumor, Digo Tumán. Vuelve a destinar el tumor, Digo Tumán. Venga, felicidades, muchachos. Venga, vamos a ser seguitas. Llevan a ustedes, felicidades, todas las familias están participando, quedan aquí, en este momento, se ha seguido en otro. Venga, dame chance de que estiles tu homo, pero tú vas a darle. Venga, otra vez ya ganaron, levanto el pato. Otra vez ya ganaron, levanto el patito. Mira, está ganando, está ganando, está ganando, está ganando. Vuelve a nada, nueve a nada, vuelve a nada, vuelve a nada, vuelve a nada. Tres, dos, dos, tres. A través, dos, tres, tres. Tres, 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 cuatro, y cuatro, cinco, seis, cuatro, Tres, 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 cuatro, pero tenamos, cuatro, cuatro, y uno, dos, tres, cuatro. Miren cómo se pelea en el mismo punto. Impresionante viene a atrapar el mismo. Matizzo. Se puede decir, va a comprar, pero no me lo explico. Detiene el terceros, atrapará la gana. Primero, como desigüe, queda la pena en el punto. Primero, vamos a ver.